Todos se encuentran listos el próximo domingo. No olviden invitación a todos para que disfruten de un gran especial con motivo del Día de la Madre. El próximo domingo es el Día de la Madre y nosotros vamos a hacer el programa de 7 a 9 de la mañana. Quiero agradecer inmensamente, pero inmensamente, nuestros patrocinadores, a la alcaldesa de Ricaurte, con la marca Gloria Ricardo Doncel, al secretario de la UMATA, o mejor, secretario de Agricultura de Ricaurte, Ronald Salazar. Un abrazo, Ronald. Al alcalde de Nilo, Cundinamarca, Freddy Alberto Magangulo. Al alcalde de Aguadidós, Felipe Tapias. Al diputado Jorge Garcés. A la doctora Eliana Manzanares, que estará con nosotros el próximo viernes, una invitación que le hice para que hable de todos estos proyectos que tiene. Al concejal del Deporte de Tocayma, Cundinamarca, Javier Vargas. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. A el concejal...